¿De quién es la bebé? De tía. Y tuya también, ¿verdad Gaby? Sí. ¿Verdad que sí? ¿También tuya? ¿Le vas a prestar tu muñequito? ¿Mini vas a jugar con tus juguetes? Sí. Ok, mi amor. ¿Y le vas a dar ice cream? Así. Despierta. ¿Despierta? ¿Ahora quieres jugar? ¿Ahorita vas a jugar? Baby. Shhh, shh, shh. Sí, sí, mami.